El golpe de Estado no empieza el 24 de marzo, empieza mucho antes. Ya en el 74 ya estaban operando la AAA, ya empieza a operar el Comando de Libertadores de América en Córdoba con algunas acciones terroristas de gran escala, diría yo, como pudo haber sido, haber matado en una fosa con explosivos a toda la familia pujada. Fue un episodio sumamente fuerte. Efectivamente, en Córdoba, en realidad, después del golpe policial de Navarro, después del Navarrazo, ya todo fue de malo en peor. A la represión me refiero. O sea que el terrorismo de Estado empezó, o el terrorismo parapolicial y paramilitar, empezó antes del golpe, sobre todo a partir de la intervención de La Cabana y su jefe de policía, García Rey. Es como que Córdoba toma un camino de dureza, persecuciones y ejecuciones de personas. Uno salía a la calle y sabía que podía haber un tiroteo, que podía haber habido, y muchos falsos inclusive, ¿no? Había, durante el Navarrazo, durante el periodo de La Cabana, perdón, al mediodía la gente estaba en salida de su trabajo, de comercio, de comercio, qué sé yo, y pasaban vehículos por la calle, por la avenida Colón, qué sé yo, con vehículos sin identificar, con armas apuntando por las ventanillas, disparando, una cosa de loco, o sea... ¡Suscríbete al canal!